Arceus, Shiny nivel 100 Así que en esta cuarentena decidí jugar uno de los juegos que no me había podido pasar de la franquicia Que es nada más y nada menos que Pokémon Ultra Sol Bueno, también está... En mi caso yo compré Ultra Luna, pero está Ultra Sol y Ultra Luna Ustedes saben, en este jueguito, este jueguito que está acá Que ya está bastante maltratado No sé si se alcanza a notar, pero ya está bastante, bastante maltratadito Porque obviamente lo compré de segunda mano Junto con esta Nintendo 3DS Porque, digamos que la situación no está para comprar una nueva Así que en este video quiero que analicemos No lo he abierto todavía, pero sí sé que hay una partida guardada O sea, mire, hay una partida guardada Quiero que analicemos tú y yo, crack La vamos a analizar tú, tú conmigo, yo contigo aquí analizando la partidita Para ver qué buenos Pokémon tiene Qué interesante encontramos en esta partida Y quiero decir que nunca he jugado a Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna Así que no sé manejarlo bien, no sé qué cosas tenga Porque aún no me he querido spoilear con la historia A pesar de que sea muy viejo, siempre evito como los spoilers y todo eso Para poder gozarme bien la historia Gozarla por mí mismo Así que si me quedo con algunas cosas te pido disculpas, crack Pero si te gusta Pokémon no olvides dejar tu like para hacer más videos como este Y vamos a empezar a ver qué trae de interesante esta partidita de Pokémon Sol De hecho es Pokémon Luna Bien, caras, pues tenemos que la cuenta es de una chica Que se llama, bueno, que se puso de apodo Yeri Está en la ruta 5, bastante importante esa información, crack Y lleva 202 Pokémon en la Pokédex Tiene empujado 43 horas No es mucho tiempo, la verdad, de hecho es bastante poco Así que vamos a iniciar directamente Y vamos a ver a dónde nos toca ir Vamos a ver dónde nos deja Y luego vamos a ir directamente a la caja que nos dejó acá Para hacer esta, creo que es una prueba peninsular O como se le diga eso Vamos a ir al centro Pokémon Y luego de allí vamos a ver qué es lo que sucede allá Bien, cracks, pues estoy viendo esta caja porque la verdad La chequé por encima y me di cuenta que íbamos a perder 35 siglos Porque estaba totalmente en desorden Así que me tomé la tarea de organizar un poquito ahí Para que solamente hagamos los Pokémon interesantes Y tú no tengas que perder nada de tiempo La vida se ha preocupado tanto por mí Es que bien, cracks, iniciemos con las cajas, las normalitas Vamos a ver qué hay por allí, solamente vemos por encima Si es algún Pokémon legendario es porque ya lo puse en las cajas de los importantes Así que no te preocupes por eso, cracks Bien, tenemos por acá normalitos, frocky, iniciales, charizard, normales, greninja Por acá también tenemos Pokémon normales No va a haber nada normal Pero si es algo interesante por allí para que veas Ya sabes que esta partida fue un juego de segunda mano que conseguí Así que sigamos viendo por acá Tenemos Pokémon normales, algunos pseudos Tenemos a Sada de Mensahí También tenemos Gengares bastante interesante Así que también puede estar ahí bien Charizard de Plosion aquí como iniciales De, puede decirse que de Yoto, de Joem, de Kanto Incluso está Greninja por allí, Incineroar Así que digamos que más que todo iniciales Por acá también está Altaria, está Golurk Hay unos Pokémon buenos, está... Pues Growlithe Si te parece bueno puede ser, pues bueno para ti también Bien, por acá también tenemos otros Pokémon Por ejemplo está Zorwar Así que Zorwar también está bastante interesante Pero creo que eso ya lo puse al final Así que sigamos explorando Por acá tenemos a Infernave y Charpiros Los Pokémon muy normales, muy básicos allí Seguimos rápidamente para no perder tanto tiempo Tenemos a Galate por allí Nada más interesante Por acá tenemos esos, pero esos ya los puse Así que no se preocupen, cracks Seguimos Mewtwo Legendarios, pero ya los puse Más legendarios, pero ya los puse Ahorita van a ver todos esos Ya los puse Seguimos Caja 10, caja 11 Nada interesante Ya los puse Y esto es para que vean que a pesar, cracks A pesar de que ustedes ven muchos legendarios Ustedes van a decir Muchos legendarios por allí regados Esos ya los puse en la lista de legendarios Son repetidos Así que imagínense ustedes, cracks Los legendarios que ya vimos No son los repetidos Es que esto es una completa locura Ya llegamos, cracks Ha llegado el momento De ver Lo más interesante Yo la verdad no creí Ahora ya que estamos acá hablando nosotros, cracks No creí que fuera a parecer esto Vamos Vamos a verlo los dos Porque tú te vas a quedar Que vas a creer Lo mismo que yo creo Y que te voy a decir lo que pienso Vamos Llegamos Caja número Esta cajita que tenemos acá Esta cajita, cracks Vamos a verlo Vamos a verlo como se debe Vamos a acomodar la 3DS La acomodamos Ahí está en una posición bastante buena Y vamos a empezar a ver Este todavía no se tiene que ver Empezamos con Este no vamos a empezar Vamos a empezar Con este cracks Empezamos con Aquí Tengo reservado Solo Chinese Y legendarios Ya Por eso les dije a ustedes Que los que vieron anteriormente No los iba a poner Porque acá puse ya los legendarios Ustedes ya habían visto Así que eso no contaba Bien Empezamos Crystal Shiny Tenemos el primer Shiny Que ustedes ven Pero este no es el mejor Shiny Ni se crean Tenemos a Ivelter por acá Sigamos Tenemos a Sigarde Sigarde de nuevo Pero en otra forma Tenemos a Hupa Que más sigue Necrozma Regiais Es que no alcanzo a ver bien La 3DS Cracksan Que ya me pasé para mi equipo Y no me había dado cuenta Así que sigamos por acá viendo Tenemos Lunala Tapu No Tapu Ulu Tapu Koko Tapu Lele Tenemos a Marshadow Tenemos a Poipol Que más Me olvidé a pasar para mi pinche equipo Pictini Meloeta Manaphy Metacross Shiny Cracks Metacross Shiny Metacross Shiny Nivel 100 Nivel 100 Bien Sigamos Eh Mytiana Shiny Mytiana Shiny Nito Shiny Sigamos Tenemos a Kyurem Tenemos a Reshiram Tenemos a Zekrom Tenemos a Tornadus Landorus Y Tondorus Tenemos a Regiais Es que Regiais Regiais Teal Tenemos a Surkidri Vamos a ver Que es que no alcanzo del bien Me volví otra vez de nuevo Tenemos a Kovalion A Virision Terrakion Kyoguer Latias Raikku Regiais De nuevo Surkidri No me pasé otra vez No me volví a pasar Para ¿Por qué os voy a decir Regiais? Es que Estoy medio estúpido O sea Apareció dos veces Regiais Steely Hill De ese Regiais O sea Estoy 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 Estúpido Tal vez sea estúpido Pero también es Tonto Y pasamos a la segunda Caja Cracks Acá pueden apreciarla Para que la vean Para que la vean Así de cerca Miren lo que tenemos Allí de cerca Lo que tenemos Aparte de los que tenemos En el equipo Que son estos Son Como pueden ver Está Regiais Está Cresselia Está creo que Aself Regirock Registeel Por fin lo dije bien Y está Surkidri Pero por acá Está lo interesante La caña La chicha Así que lo que vamos a hacer Es mirar Ponemos acá la pantalla Para que empecemos A ver Cracks Vamos a empezar A ver esto Y miren con lo que empezamos Cracks Miren con lo que empezamos Rayquaza Shiny Cracks Rayquaza Shiny Ya Iniciamos Se puede decir Que bien Rayquaza Shiny Tenemos por allí Luego seguimos Y tenemos a Barbercal Shiny También Dos Shiny Ya Tenemos dos Shiny Seguimos Tenemos a Feromoza Por acá Ultraente Tenemos a Ho Shiny Tres Shiny Bien Tres Shiny No dan a cabo Los Shiny Porque sigue Mew Shiny Mew Shiny O sea Rayquaza Ho Mew Shiny Seguimos Tenemos a Lugia Tenemos a Celestila Kyurem Dialga Darkrai Zapdos Suicon Latios Código Cero Mew Tune Groudon Shiny También Arceus Shiny Arceus Shiny Nivel 100 Arceus Caraca Arceus Arceus Es que es una locura Esto es una locura Pero ahorita les voy a explicar Lo que yo creo Lo que yo creo Lo que ustedes Yo creo que también están creyendo Tenemos a Giratina Deox Forma Defensa Kartana Moltres Kartana Si le llama esto Kartana Bueno ya dice Kartolo No se porque Le llama Kartana Tenemos a Drapion Drapion Shiny Drapion Shiny se llama Si Drapion Pero no se porque estaba leyendo el Shiny Drapion Shiny Drapion Shiny O sea No es como ver un Arceus Shiny No es como ver un Groudon Shiny No es como ver un Rayquaza Shiny Pero también es otro Shiny O sea yo me estoy quedando Yo vi esta cuenta Y yo estaba como ¿Qué? Es increíble Cracks Es increíble Bien tenemos por acá Drapion Luego tenemos a Sakataka Luego tenemos a Uxxi Seguimos con Boost Wall Tenemos a Goose Lord Tenemos a Entei Y se acabaron los legendarios Esto es lo más interesante Que tenemos en esta caja En esta caja De la cuenta Que encontré Que la cuenta que compré Segunda mano Y que me vino Con este juego Ustedes que opinan Cracks Yo la verdad creo Opino Pienso Que esto puede ser Obra de hacks Ustedes que me dicen Es obra de hacks Se puede Yo la verdad no se Cracks No me peguen Por favor No me vayas a matar ahora Por lo que voy a decir Pero como yo no he jugado En esta consola Y no he jugado este juego No se Si se pueda Piratear Bueno si se puedan hacer claves Si se puedan clonar Los Pokémon Así que tu me vas a decir Cracks Tu me vas a decir Si crack Si bro Si máquina Si fiera Si se pueden clonar Tu me vas a comentar Me vas a decir Me vas a comentar Tu que eres el experto El entrenador Pokémon Experto Tu me vas a comentar Cracks Si se puede clonar los Pokémon Cracks No se puede clonar Cracks Los consiguió legar Cracks No los consiguió legar Así que tu En los comentarios Te vas a encargar de decirme Que cosas van pasando De donde los saco Los clonó Los hizo con claves Con cheats Tu me vas a decir Cracks Pues ya sabes Es un video Que no es De lo común No es muy común En mi canal Pero que podría parecer Bastante interesante Para ti Que te gustan los Pokémon Para que vieras los Chinese Para ver que opinabas tu De estos Chinese Así que crack No te olvides de dejar tu like En este video Si te gusto Muchísimas gracias Por ver este video Y nos vemos en la próxima Chao Chao